Cinco cosas de mi imaginación infantil Hola, bienvenido seas a mi canal. Yo soy Yamily y mi familia y mis amigos me conocen como Yamil. El día de hoy quiero platicarles algo súper curioso, que son cinco cosas de mi imaginación infantil, las cuales pues yo creía que eran verdad. ¿No les pasó a ustedes también? En mi infancia yo siempre fui una niña súper fantasiosa. Justamente cuando íbamos por carretera, yo imaginaba que la carretera era una lengua larga de un gigante, la cual nosotros teníamos que escapar. Por eso manejábamos rápido. Pienso que por los comerciales de shampoo para niños que decían no más lágrimas y todo eso, desarrollé como una teoría que en mi cabeza, o al menos en mi imaginación, pensaba que el color de tus ojos se cambiaba porque te entraba shampoo en el ojo. Y por eso era que llorabas. Imaginaba que cambiaban de color de un azul a un café o de un verde a un café. Bueno, pues era mi explicación que yo misma me daba cuando era niña. Siempre fui una persona muy curiosa. Y si no obtenía las respuestas de cómo se hacían las cosas o por qué pasaba algo, imaginaba yo dentro de mí y pensaba pues una solución a ese problema que me enfrentabas. Una de esas fue la digestión. Y yo imaginaba que dentro de nosotros teníamos como unos ratoncitos así trabajadores que trabajaban toda nuestra comida para que después se desecharan. Desde pequeña siempre hubieron dos números de los cuales tuve mucha afición. Esos números es el 8 y el 15. Realmente no sé de dónde viene este gusto, pero sin saber inclusive que yo nacía en un día 15, el día que me lo dijeron fui la pequeña más feliz del mundo. Además, a estos números, o bueno, más bien a todos los números, yo imaginaba que estos números tenían personalidad, inclusive hasta imaginaba como algún color o los asociaba con algún color. Ya saben, habían unos femeninos, otros masculinos, unos como líderes, unos más envidiosos. Bueno, la verdad es que imaginaba un mundo lleno de números con personalidades. A los 7 años me quedé sin abuelitos. Y era un tema bastante sensible para mí. En mi cabeza imaginaba que las personas cuando fallecíamos, pues subíamos al cielo como ángeles, ¿no? Así es como lo dicen muchas religiones. Entonces, una vez que yo subía a un avión, yo le pregunté a mi mamá que si iba a ver a mis abuelitos literalmente en las nubes. Porque yo así los imaginaba, caminando entre las nubes de una manera muy literal. Y mi mamá me dijo, bueno, pues es que no están precisamente ahí. Pero bueno, yo quería imaginar que ellos estaban ahí. Esa era una ilusión para mí. Por cierto, esta blusa es de mi querido Yucatán. Y quise ponerme enla el día de hoy por ser un día especial para contarles lo que yo pensaba de cómo eran las cosas cuando yo era niña. Y realmente, estas teorías, pues yo las estuve imaginando y creyendo por mucho tiempo. Cuéntame si a ti también te pasó que imaginabas cosas cuando eras niña y ya después, pues te diste cuenta que era pura fantasía. Yo creo que la imaginación y la creatividad es algo que nunca debe de morir. Y siempre tenemos que tener un espíritu alegre como todos los niños. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle like, compartirlo con tus mejores amigos y suscribirte aquí abajo dándole click en la campanita para que lleguen las notificaciones de mi próximo video. Yo soy Yamily y nos vemos en otro video. Te mando un enorme beso donde quiera que estés. Bye, bye. Chau.